¡Suscríbete al canal! 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 Se mantuvo grabando durante los próximos años hasta que gracias a la ayuda de Tengo Flow, Ozuna, y otros artistas más del momento, comienzan a ganar popularidad en Puerto Rico y los Estados Unidos en el año 2014. Un año después, el artista lanzaría su primer sencillo Nacimos pa' morir, junto a Hory Boy que le dio un reconocimiento temporal al artista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año 2016, fue arrestado al salir de una discoteca, ubicada en Santurce, Puerto Rico. Al momento del arresto se le incautaron varias armas, entre ellas una pistola Glock modelo 23 calibre .40, una Glock modelo 30 calibre .45, y otra Glock modelo 19 calibre 9 milímetros. Además, en el auto encontraron 9 cargadores para las pistolas, y más de 100 balas. Para el 15 de mayo de ese mismo año, los fanáticos de Anuel convocaron una manifestación de apoyo hacia las afueras de la cárcel federal en Guaynabo, llevando pancartas y cigarrillos que hacían alusión al cantante. Para el 19 de julio del 2017, Anuel fue sentenciado a 30 meses de prisión por el delito de posesión de armas de fuego. Según la abogada del cantante, este se mostró arrepentido y recibió la sentencia con tranquilidad. A pesar de su detención, no tuvo obstáculos para el lanzamiento de sus nuevas canciones, colaborando así con artistas de talla mundial como lo son, EA Balwin, Nicky Jam, y Cosculluela. Para la grabación de uno de sus discos, el artista tuvo que cantar a través de una llamada telefónica, situación que fue bien recibida por sus fanáticos, tal como se aprecia en Youtube y en las otras plataformas en las que subió el tema. Anuel recibió un disco platino certificado por la RIA, gracias a las altas ventas de su sencillo, ayer, grabado bajo la protección de DJ Mason. También se mostró agradecido con toda la gente que lo siguió apoyando, y que a pesar de su situación no lo han olvidado, afirmando lo siguiente. Gracias a ustedes tengo el privilegio de recibir mi primer disco de platino a estando en prisión todavía. Este premio se lo dedico a mi hijo y a ustedes, que escuchan mi música y son real hasta la muerte. La historia de un artista que a pesar de no sufrir carencias desde pequeño, su vida tampoco estuvo rodeada de tanta felicidad. Gracias a ustedes.